La ansiedad rozando mi piel, cansado de estar despierto hasta el amanecer De no poder estar de acuerdo ni con mi ser, cansado de odiarme y de quererme a la vez Yo no sé por qué sigue siendo así, cuatro años atrás la vida era fácil Podría intentar aceptarme pero yo qué sé, me miro al espejo y grito muérete Grito muérete, grito muérete, grito muérete Podría ser como el resto pero no me sale, si tengo un demonio en guarda no esperes que me lo calles Que me la sude estar gritando a los siete mares, que me mate, que me mate o que me abrace No se vas a vivir, se vas a soportar los días, ando por la calle con la mirada perdida El brillo de mis ojos anda de capa caída, el coro negro en la sangre maría Estoy cansado de vivir, estamos vivas, luchas, guerras que empiezan perdidas Que me metí en batallas sin armas para luchar, que me metí en el poder y solo hay oscuridad No lo puedo soportar, juro que no puedo más Ya no sé ni qué es real, llorar, llorar va hasta allá Estoy llorando con un ojo guiñándote el otro Esperando la muerte senta en el sitio a nosotros Échame uno más que si me sienta mal después lo voto Sangro por la nariz ya casi ni lo noto Tumbado en el mismo banco mirando pa' arriba Una cala por cada vez que besé tu barriga Un trago más por cada vez que recé por tu vida Mi cabeza es el blanco de ti, mi bala perdida He escrito de noche lo que te he llorao de día He puesto en juego mil cosas sin saber lo que hacía Me he sacado los ojos para no mirarte tanto Sin saber que ciego es cuando más te vería Si preguntas por mí van a decir que no estoy Que salí sin decir nada y nadie sabe a dónde voy Que he dejado la llave, el móvil y el mechero Que no parece que vaya a volver hoy Grito morate, grito morate 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 Grito morate Grito morate, grito morate Grito morate, grito morate Grito morate, grito morate, grito morate